Buenas tardes, a nombre del ingeniero Carlos Luis Ramiro García, director general del Centro SIC de Chihuahua, preside el acto la ingeniera Miriam López Pérez, subdirectora de obras en representación del antereferido, facultada mediante oficio número 6.8.407.126, 2022, de fecha, 18 de enero de 2019. Les damos la más cordial bienvenida a este acto del fallo de la licitación pública nacional número L.O.009.1980.58.2021 relativa a conservación inmediata de tracciones de la superficie de rodamiento a 96 kilómetros de la zona norte de la red federal y de reaje en el estado de Chile. Se informa a los presentes que este acto sigue el protocolo en materia de contrataciones de obras públicas de la Secretaría de la Función Pública, por lo cual videograbamos el evento. En este orden de ideas voy a solicitar a los asistentes que manifiesten expresamente su consentimiento de ser videograbados y que levanten la mano y si están de acuerdo, digan hacer tu servido grabado. Aceptar tu servido grabado. Gracias. Siguiendo la orden del día voy a solicitar a los integrantes del presidio llevar a cabo una autopresentación. Buenas tardes por la Residencia General de Conservación, Mónica Nieves. Buenas tardes por la Unidad de Justos Jurídicos, licenciado Martín Torres. Buenas tardes por el Departamento de Contratos, Otocán y Daniel Jiménez Valdés. Buenas tardes por la SEMI, y ahora está lejos. Agradecemos la presencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Como siguiente punto voy a solicitar el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, que es todo el objetivo que se lea en la actualidad. Acto de fallo que se formula de conformidad establecido en los artículos 39 y 39 de la Ley de Obras Públicas de Servicios relacionados con las mismas correspondientes a la Registración Pública Nacional LO 009000980-E58-2021 relativa a conservación inmediata de fracciones de la superficie de arrodamiento en 26 kilómetros de la zona norte de la red federal y de peaje en el estado de Chihuahua. La ciudad de Chihuahua, Chihuahua, haciendo las 14.15 horas del día 20 de enero de 2022, de acuerdo con la pista notificada a los visitantes a través del oficio de notificación de fallo vía Compranet con fecha 18 de enero de 2022, para conocer fallo de esta Secretaría, reunión en las oficinas del centro SST Chihuahua, ubicadas en el Boulevard Proceso de Mares 9401, Colonia Avalos, luego postal 31074, cerca del piso, sala de capacitación, las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presencia acta. Recibe el acto la ingeniera Miriam López Pérez, subdirectora de Obras en representación del director general del centro SST Chihuahua, ocultada mediante oficio número 6.8.407.126-2022 de fecha 18 de enero de 2022, actuando al nombre y representación de la Secretaría de Instituto de Comunicaciones y Transportes. En este acto se hace constar que el mismo inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente referida, subiéndose al término del evento mediante sistema con parámetro de conformidad con lo aceptado en el acta de presentación y apertura de proposiciones, así como lo indicado en el penúltimo párrafo del artículo 39 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y a la letra IESA. Cuando el fallo no se da a conocer en la junta pública referida en el cuarto párrafo de este artículo, el contenido del mismo se difundirá a través de Compranet al mismo día en el que se indica, para efectos de su notificación a los visitantes. A los visitantes se les servirá por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en Compranet, lo anterior debido a la condescencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Conferme, el resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descritas determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por la empresa Caminos y Desarrollo Humanos, S.A.E.T.B., cuyo importe de la proposición es de $11.248.564.79, sin incluir el impuesto al valor agregado del 16% y un importe de $13.048.335.16, incluido el impuesto al valor agregado del 16%. El presente fallo sobre sus efectos para Caminos y Desarrollo Urbanos, S.A.E.T.C.B., de notificación informa y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, conforme lo señalado respecto a la convocatoria a esta licitación, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 26 de enero de 2022, en las oficinas de la unidad de estudios jurídicos, ubicadas en Boulevard José Paternales, 9401, Colonia Avalos, código postal 31074 en Chihuahua, Chihuahua. Eficio principal del centro CCT, Chihuahua, nivel 4, en donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento y anticipo en su caso, conforme a lo dispuesto en la convocatoria a la licitación, clácula sexta, y antes de la firma del contrato respectivamente. Además deberá presentar la política por el seguro de daños a terceros, por el noto referido en la convocatoria a la licitación en su clácula décimo, según la institución sexta visa. Antes de dar inicio con los trabajos, que será el día 1 de marzo del 2022, a la cual tendrá una duración de 153 días naturales. Para la entrega del inmueble a los que se refiere el artículo 52 de la Ley de Horas Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, deberá presentarse el día 31 de enero de 2022 a las 10 horas. La Residencia General de Conservación de Carreteras, en el municipio de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, ha percibido de que en caso de no presentarse, se consideran los inmuebles oficialmente puestos a su disposición. Conforme a lo dispuesto, en la base segunda de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación puedan ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha de este mayo. Para constancia y a fin de que sus efectos legales correspondientes, a continuación, firman el presente documento a las personas que se vinieron en este acto de su disposición. Se informan a los licitantes que en el presente acta se enviará copia a la Dirección General o Matilda correspondiente para su reconocimiento. Es cual, procedemos a la firma del acta. La firma del acta 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 Gracias. Gracias.